Nacido por ventura Por la rato me dicen que ya va a comenzar La hora de los perros y empiezo a valorar La posibilidad de que vivan en mi barrio Los semidios desplásticos de la publicidad Regreso a trincherarme detrás de mi garganta Rogando que la música me salve de la paz Del otro lado quieren que se parta mi guitarra Del otro lado temen la cultura popular Del otro lado quieren que se parta mi guitarra Del otro lado temen la cultura popular Por la rato me dicen que ya va a comenzar La hora de los perros y empiezo a valorar La posmodernidad todavía no ha contestado ¿A dónde está el hermano que me esconde en la ciudad? Regreso a trincherarme detrás de mi garganta Rogando que la música me salve de la paz Del otro lado quieren que se parta mi guitarra Del otro lado temen la cultura popular Del otro lado quieren que se parta mi guitarra Del otro lado temen la cultura popular Pero todo se espuma cuando llego hasta mi sala Y enciendo la cajita del olvido pa' mirar Qué heridas que son las chicas de liaditas de cintura Con mucho amor en el alma ellas quieren de verdad Gracias